Tienen liguilla hasta ahora, Santos, qué temporada de Almada, Santos, Necaxa, León, Tigres, América y Querétaro. También hay un par de boletos momentáneos para Atlas, aunque usted no lo crea, y el Morelia. Pachuca es muy irregular, Puma se tropezó hoy, los Xolos quieren reaccionar, lugar número 12, Atlético San Luis. Y los de abajo, Monterrey y Cruz Azul, qué vergüenza, dineros tirado a la basura. Juárez, Guadalajara, no se diga, Toluca, Puebla y el último es el Veracruz. Ya el campeonato se está haciendo grandecito, aquí tenemos el tema del cociente, Veracruz es el salvavidas de Chivas, aparece Juárez, Atlas y Querétaro ya liberados de presión. Próxima jornada del campeonato mexicano, Santos visita Morelia, gran juego, Atlas recibe al Necaxa, Veracruz estará en la frontera, los partidos el viernes. Querétaro recibe a los Pumas, Puebla viene al Estadio Azteca a visitar al América, León será el anfitrión de San Luis. Y los partidos de sábado y domingo, Tigres, Cruz Azul en el volcán, Toluca recibe a Pachuca y las Chivas estarán en la frontera, descansan los rayados del Monterrey. Furch empatado con Quiroga, nueve goles cada uno, luego Guiñac con ocho, Brian Lozano con siete y JJ Macías con siete.